Y me han hecho mucho esta pregunta David, ¿a qué te refieres cuando te levantas de la cama? Yo decía en el video anterior Que usted se tiene que levantar ¿Ok? De la cama para salir del astral Porque si usted está diciendo La-ra-ssssss ¿Ok? Usted lo está diciendo Y en el momento que su cuerpo queda duro Usted se queda en la cama, ahí se va a quedar ¿Entiende? Lo que usted tiene que hacer Es levantarse de la cama ¿Por qué? Digo, levantarse de la cama Y probar si traspasan las paredes En el plano astral Se puede traspasar paredes, se puede volar Se puede hacer muchas cosas ¿Qué pasa? Mucha gente no me entendió Usted está acostado, en el momento que usted siente El ruido anahat, usted se levanta ¿Bien? En el momento que usted se levante No esté pensando si se va a levantar Con cuerpo físico, si se va a levantar Este, sin cuerpo Con alma, lo que sea ¿Ok? Usted levántese que la naturaleza Se va a encargar de desprender lo que es Este, su alma, de su cuerpo físico Usted se va a levantar Y usted va a salir, ¿ok? Para darse cuenta Si realmente está en el astral Usted, cuando ya está saliendo de su cuerpo ¿Ok? Cuando ya se levantó Sin pensar que lo vas a hacer Fuera del cuerpo Y sin pensar Que lo estás haciendo con cuerpo No, usted solamente levántese A ver, si usted no está en el astral Usted se para ¿Bien? Las probando Si usted no puede traspasar paredes Usted no está en el astral Usted solamente Este, si es ahí Con el cuerpo adormesivo Pero no está en el astral Entonces Tienes que seguir La, rās Ese mantra ¿Ok? Y luego vuelves a probar ¿Ok? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que A mucha gente Pensó que Se tenía que levantar Con el cuerpo físico, obviamente Puede pasar que te levantes con el cuerpo físico Porque cuando usted dice el mantra La, ra y la letra S ¿Qué pasa? Usted se va a levantar Pero usted no va a saber Si está en el plano astral O sigue con su cuerpo Entonces usted se tiene que levantar y probar Si usted se levanta, ok Y usted puede hacer otras cosas Que no se pueden hacer en el plano físico Es porque estás en el astral, entiende Pero si usted se levanta y ves que no pasa nada Es porque estás con el cuerpo O sea, vuélvete a acostarte Y sigue, ¿qué pasa? Es un poco complicado O sea, no es levantarse con la mente Usted tiene que probar Y salir, créame Que cuando usted se levante de la cama La naturaleza se va a encargar De separar lo que es su alma de su cuerpo físico Y ahí usted sale y prueba Entonces esa es una pregunta Que me hicieron mucho y quería explicarlo Porque muchos se habían mareado con eso ¡Suscríbete! Gracias.